Vamos a hablar de lo que hay en tu esquina y de lo que posiblemente haya en la de Carlito. No vas solo a Puerto Rico. Llegas con el 16 veces campeón mundial peso completo y para mí el mejor de todos los tiempos. En tu esquina vas a tener a Ric Flair y por ahí hemos escuchado el reto de Flair diciéndole a Carlito que ponga a Carlos Colón en su esquina, que traiga a Carlos Colón en su esquina. Una leyenda en la historia de la lucha libre puertorriqueña, Hall of Famer también al igual que Ric Flair. ¿Qué se siente tener a tu suegro al igual que lo tuviste en Triple Manía en un evento grande en México? Lo vas a tener en Puerto Rico en aniversario. ¿Qué se siente contar con Ric Flair y saber que posiblemente, quizás a lo mejor, al otro lado del cuadrilátero también vaya a estar el señor Carlos Colón? Pues, más que nada, hablando primero de Ric Flair. Es un peso fuerte tenerlo en la esquina. Es un estado. La única vez que está en la esquina es con su hija, con mi esposa, con mi esposa, que es Ashley. Este, y ahora estar en mi esquina, como el año pasado estuve en Triple A. Es un peso. En ese momento es, fuera del ring, es una gran amistad, es una gran persona conmigo, pero sabemos que es una leyenda. Respeto todo eso, sé que es lo difícil que es este negocio. Y tenerlo en mi esquina, no, es demostrarle que se siente orgulloso de estar en mi esquina, ¿no? Yo mostré eso. Ahora que me voy a volver a acompañar en el evento Puerto Rico, pues, y ahora vi ese, pues, ese video, vi un clic que subió con Carlos Colón, y decía, wow, tiene historia esto. Esto va a ser genial, va a ser algo grande. Y esperemos que el señor, este, Carlos, Carlos Colón, señor, papá de Carlitos, esperemos. Y siente, no sé cómo esté, de salud, no sé mucho de él, pero esperemos. Y está en este evento, y ya sé si está en el backstage, lo que sea, también conocerlo. Pero si no, ojalá y apoye a su hijo, ¿no? Pues que vea que su hijo ya, ya pasó, y que se siente decepcionado de él. Wow, tiquetera.com para boletos de aniversario el 6 de agosto en Puerto Rico, en Bayamón.